A ver amigo Pedro Flores, ¿cómo está? Ah, un poco mal con la cintura, me duele la cintura, la columna, y parte de la pierna. ¿De dónde viene? Vengo desde Luciana, porque me dijeron que acá... Hacían milagros. Hacían milagros, pasa nada. Ya tengo varios tiempos obtiendo de esto. ¿Qué le prohíbe hacer? Ah, no puedo agacharme, ya no puedo estar mucho tiempo agachado. Ok, a ver amigo Pedro Flores, cuéntenos, ¿cómo se siente? Ah, bueno, un poco mejor, no. La verdad no podía agacharme así, y ahora lo estoy haciendo. Yo creo que, como usted dice, poco a poco va a pasar el dolor. Ahora que tengo el dolor acá, pero como usted dice... Es la inflamación, y esa va a ir bajando. Lo importante es el movimiento, que tengas el movimiento, ¿verdad? Me contabas que no podía... Que ella, que tu esposa te ponía las calcetas, ¿verdad? Así es, sí. Y ahorita ya alcanzas a tentarte los pies bien. Sí. Bien, bendito Dios. Gracias. 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 Gracias.